Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy os traigo una fiesta de mazo, es increíble, pero sí, recientemente en Magic Online ha obtenido muy buenos resultados este mazo monorrojo de dragones con terror dorso aguijón. Es una carta que me llamó tanto la atención y que impactó tanto a la comunidad cuando salió, que incluso le hice un short, un short que tuvo muchas visitas y muchos comentarios, porque es increíble que una carta que por 4 de mana es un 7-7 por la roya, no se juegue y no se ha jugado hasta este momento. Este mazo creo que necesita ser pulido, ¿vale? Copia del listado tal cual de Magic Online, pero sinceramente, obviamente este mazo no está bien diseñado, o sea, le faltan tierras, ¿de acuerdo? Habría que retocarlo para orientarlo más hacia los dragones, pero me encanta la idea. Obviamente todo mazo monorrojo es capaz de deshacerse muy rápidamente, completamente de su mano, o sea, es decir, cero cartas en mano, con lo cual esto es un 7-7, aunque si es un 6-6 o un 5-5, vuela a roya por 4 de mana, sigue estando bien y además incluso tiene la ventaja de tramarse. Bien, ¿por qué es un mazo de dragones? Es un mazo de dragones porque lleva también devastadora shibana, que es un dragón, con prisa, vuela, puede ser todo lo grande que tú quieras o todo lo grande que tu mana te permita, y es también por lo que digo que quizás esta versión que lleva 19 tierras es un auténtico suicidio, una locura. Este mazo se puede hacer evolucionar, si echáis un ojito, ¿vale? Buscáis en el buscador cuántos dragones o qué dragones hay actualmente en estándar y empiezas a decir, madre mía, tenemos a Tsushi, tenemos dragón decadente, tenemos el engendro, o sea, manaforme, cartas, dragones buenísimos de los que la gente se ha olvidado, el regente, velo lunar, tenemos el dracosaurio, el terror de las cimas. Este mazo se podría jugar con negro, por ejemplo, para el dragón decadente, o incluso también con verde para la aceleración de mana. La cuestión es que el mazo es una auténtica fiesta y una locura, y yo creo que se puede retocar y hacer mucho, mucho, mucho mejor. Pero de momento os dejo la versión que ha triunfado en Magic Online, ¿vale? Que es mejorable, o sea, yo os invito a que la mejoréis, es la que vamos a jugar en este vídeo, y que además lleva también la invasión de Tarkir. Y diréis, bueno, sí, llevas dragones, pero ¿dónde está la sinergia? Aquí. Aquí está la sinergia de los dragones con la invasión de Tarkir. Una chispa que por dos de mana, pues te puede hacer tres, cuatro, cinco puntos de daño en función de la cantidad de dragones que tengas en mano. Y es lo que hace que el mazo, pues sea súper bonito y elegante, ¿no? Bien, por lo demás, sí, por lo demás, efectivamente, pues el mazo es una monorred agro. Tenemos el core, y este es donde yo creo que falla el core de un mazo monorred agro. Pero hay ciertas cartas que sí que están genial, ¿vale? O sea, Kumano contra Kakazan para que tus criaturas sean más grandes, Lanza Velo del Monasterio, porque es una criatura súper agresiva y que se beneficia de cualquier hechizo que juegues que no sea criatura. Hay cartas que sí, que yo las veo guay. El quebrantacódigo es fugitivo, genial. Otra carta que te puede dar ventaja de cartas a largo plazo. Quizás donde Chirria un poco es este creído de los Tirogracil, porque tampoco es un mazo tan orientado a instantáneos y conjuros, pero bueno, es una carta que es buena. Y luego Alboroto Demoníaco, que es el que da Arrollar y Amenaza, además del más uno más uno y que lo puede extramar. Y las chispas clásicas. Cuatro copias de Descarga de Rayos, tres copias de Jugar con Fuego. No olvidemos que tenemos otra chispa, que es la Invasión de Tarkir, ¿vale? Y el Dopador Masivo, la Furia Monstruosa, que también da Arrollar, que es quizás una de las claves para que esta carta sea tan tan buena. Es más tres, más cero el turno que la juegas y luego más uno más uno y Arrollar el resto del tiempo, que se quedan permanentemente, ¿no? Bueno, así que es un mazo muy interesante, creo que muy mejorable y que posiblemente en los próximos días os traiga una versión mejorada mono-red. Y es que me ha llamado muchísimo, me ha gustado muchísimo el listado y creo que lo voy a seguir profundizando y trabajando. Y si queréis proponerme una idea para este mazo, os invito a que lo hagáis. Escribidme a magicblocktk.com, ahí escribís al correo del canal. ¿Vale? Si tenéis una versión, mono-roja, roja-negra, roja-verde o incluso Jun, roja-verde-negra, ¿vale? Porque yo voy a trabajar un poquito en este mazo, me ha llamado muchísimo la atención, me ha encantado. Y creo que se puede mejorar mucho y se pueden hacer cositas muy chulas. Así que espero vuestros correos y vuestras ideas. Venga, no me enrollo más. Vamos a por esas partidas. Por cierto, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, listado completo de este mazo. Bueno, vamos con esta primera partida. Salimos nosotros y tenemos un dragón. Y bueno, no tenemos mucha sinergia de dragones. Me habría gustado empezar con una partida que tuviese mucha, mucha más sinergia de dragones. Pero la mano es buena, ¿vale? Para este mazo. Y vamos a comenzar con el lanzablo del monasterio. Obviamente siempre te vas a guardar la devastadora si van a mano para más adelante, que sea 3-3, 4-4, vuela prisa. O para la batalla que tiene sinergia con dragones, ¿no? La batalla cuyo nombre, no recordaba ahora mismo, y era Invasión de Tarquira. Bueno, debería recordar ese nombre porque, mira, la hemos robado. Interesante. Vale, segundo turno. Vamos a aprovechar a hacer Fundición de Misra por si quisiéramos atacar con ella más adelante. Vamos a conservar la Invasión de Tarquira en mano de momento porque tampoco nos hace falta, nos corre mucha prisa. Y lo que vamos a hacer es, no vamos a andar tramando ni historias. Vamos a meter un ataque lo más fuerte posible ahora que podemos, haciendo entrar daño al rival. Ahora tenemos una actitud que tiene arrollar y amenaza. O sea, es decir, y que podemos hacer crecer que el rival va a tener muy difícil bloquear. Y además, ya sabéis, es una Convoke. Él no quiere bloquear, no quiere perder sus criaturas porque lo que quiere es convocar cosas con ellas. Entonces, en este siguiente turno, dependiendo de lo que robásemos, podríamos tomar una decisión u otra. Podemos hacer, podemos tramar el Terror de los Aguijones de turno, no es ninguna tontería. Y, o podemos guardarlo para hacer Invasión de Tarquira más adelante con más puntos de daño. También podemos hacer la Invasión de Tarquira ahora, para hacer más daño. Hacíamos cuatro puntos de daño, ni más ni menos, y lo dejaríamos ya muy cerquita de la muerte. Y luego ya el siguiente turno con la Voladora Fini quitar la partida, ¿no? Podemos eliminar bloqueadores, ¿vale? Con la Invasión de Tarquira, no es ninguna locura. Pero lo que vamos a hacer es directamente a su cuello. Esto es una cosa que os recomiendo con este mazo. He jugado ya unas cuantas partidas con este mazo y me he dado cuenta que andar intentando eliminar bloqueadores o cosas de ese estilo no suele merecer la pena, no suele merecer la pena. Suele merecer la pena tirarle todo a la cara. Cuando podáis con una Invasión de Tarquira de estas de 3, de 4, de 5, lo que sea, eliminar un bloqueador, o atacar a la propia Invasión de Tarquira, no merece. Tenéis dragones que entran con prisa, chispas, otras muchas criaturas que entran con prisa, y el Terro de los Aguijón como última opción, ¿no? Para ganar la partida. Entonces, con 9 puntos de vida y esta criatura con amenaza que tenemos y arrollar chispas y más dragones, ¿veis? Aquí lo que hace ahora sí es eliminar todos los bloqueadores de en medio. De hecho, las Voladoras, como os digo, es que siempre van a pasar muy fácilmente. Y esa es también una de las claves del mazo. Vale, siguiente turno, cuidado, porque con este reclutador de Inmodane y todo lo que tiene en mesa, prácticamente nos mataría, aunque nosotros ahora mismo tenemos daño letal. Esto daría más 4, 6, y esto daría otro más 4. Así que vamos a ir simplemente a atacar, y si el rival no bloquea, ganamos la partida. Y si bloquea, 6x3, 6x3 no, serían 6x2, 12, o sea, 5x2, 10 y 3x13 tampoco nos mata, ¿no? Entonces vamos a atacar a ver si bloquea o no bloquea. Y si no bloquea, ganamos. Bloquea con el 1-1, vale, bloquea con todo. Con lo cual le pillo un pelín por sorpresa, ¿de acuerdo? Pero tampoco pasa nada, porque le vamos a pasar igualmente por encima. Ahí está. Le matamos las dos criaturas, con lo cual seguro que no nos mata al siguiente turno. Se queda con muy poquitos puntos de vida, y luego ya la devastadora, si van al siguiente turno, pues finiquita la partida. De hecho, ni siquiera se nos muere la lanzabelo del monasterio. Bueno, por cierto, que no ganamos con el ataque de la devastadora, porque se ha quedado con 4 puntos de vida. Buena jugada ese caso del portal express, que nos va a hacer bastante daño. Bueno, robamos carta, a ver qué es. Vale, el lanzabelo del monasterio. Vamos a ver, nos pega de 4, o al menos, no, de 5. No, nos pega un... ¿Por qué? ¿Por qué solo con dos criaturas? Así no resuelve el caso. No tiene sentido atacar solo con dos, lo suyo habría sido atacar con 3 de las criaturas que tenía. Para al menos resolver el caso y poder hacer así más daño. Bien, pues vamos a hacer dos puntos de daño en este ataque, con la devastadora de esta, y el siguiente turno, los dos que faltan, con 14 puntos de vida, no nos gana el siguiente turno con el reclutador de Imodane. No sé, por algún extraño motivo, nos acaba de regalar la partida aquí el oponente, ¿vale? Porque podría haber resuelto el caso, y que sus criaturas pegasen uno más al siguiente turno, y nosotros no habríamos podido ganar, yo creo, ¿no? Podríamos haber hecho... No, no, no teníamos ninguna opción. Y se descarta el reclutador, o sea, que tenía otro en mano, por lo menos, ¿no? Supongo, ¿no? Así que pega... 4 por 2, 8, y 3, 11. Si hubiese resuelto el caso, sí habría tenido daño letal. Quizás yo podría haber atacado de otra manera, haber jugado de otra manera, haberme quedado bloqueando, ¿no? Bueno, no, es que tendríamos seguro 100% que habernos quedado bloqueando, ¿no? No había contado el más uno más uno del Jotiano, pero igualmente sabíamos que el rival no tenía suficiente para ganar la partida. Bueno, pues nos regalan la primera partida, gracias. Bueno, segunda partida sale el oponente, y la mano es decente, es decente. No tenemos dragones, sí que tenemos dos invasiones de Tarkir, nos faltan dragones, pero bueno, Kumano contra Kakazan de primer turno y quebranta códigos fugitivos de segundo, pues bueno, no es la peor salida del mundo, ¿no? Que nos podemos imaginar. Así que la mano obviamente no es Mulligan, nos la vamos a quedar. Y vamos a ver a qué nos enfrentamos. Y ahora, bueno, pues a esperar a que salgan dragoncitos, que es de lo que va el tema, ¿no? Bien, sale el rival, fractal cucumber, bonito nombre, y está tomando decisión de si se queda o no se queda la mano, si hace Mulligan. Vamos a ver, tu oponente está eligiendo entre conservar siete cartas o hacer Mulligan, en cuyo caso robas siete cartas, pero no conservas las siete. Por eso está redactado de esa manera. Bueno, vamos a ver. No me gusta nada la mano realmente, tres cartas de coste dos. No, miento, o sea, cuatro cartas de coste dos, tres de ellas son chispas, sin dragones en mano. O sea, esta carta mola a partir de hacer tres puntos de año, ¿no? Si solamente para hacer dos, pagar dos, pues no renta demasiado. Y atacar a esta carta, esta batalla, en general yo creo que tampoco merece la pena con una Morred. Piensa que tu objetivo es ganar la partida, en muchos casos, a base de chispazos a la cara del oponente. Y depende de dragones de cartas de coste muy alto. Vale, al final el rival ha decidido quedarse la mano de siete cartas que tenía inicialmente. Nosotros también, como ya os decía, y sale con una tierra azul-roja. Cuesta tallada por la tormenta. Es difícil saber a qué nos enfrentamos, pero puede ser un mazo de piratas rojo-azul que se está jugando. O un mazo Jeskai de control. Mira, efectivamente, Jeskai de control rojo-blanco-azul. Es un emparajamiento relativamente bueno para nosotros. Tampoco es el emparajamiento perfecto y soñado, porque tiene mil formas de matar a criaturas. Y seguramente también mil formas de ganar vidas. Vamos a ver si no nos mata la primera. Anda, es Jeskai, pero de artefactos. El artefacto que hace cinco puntos de daño al entrar en juego. A una criatura girada, objetiva, ¿no? Objetivo. Y, uh, sintetizador de simulacros. Vale, ha salido súper fuerte aquí nuestro oponente. Me da bastante miedo. Acaba de hacer un adivinar dos tirando las dos cartas al cementerio. Y vendría de lujo aquí una tierra. Una tercera tierra para poder hacer Kumano contra Kakazan este mismo turno. Y darle un poquito ahí de fuerza al quebrantacódigos fugitivos. Vamos a ver si tiene un remol masivo para matar nuestras dos criaturas. No. Tiene una araña, Trang. La cual es suficiente. Ahora mismo. Tiene alcance, por cierto. O sea, nos puede bloquear al creydo del estilo Brasil. Y ha puesto ni más ni menos que un 5-5 gracias al sintetizador de simulacros. Yo diría que esta partida ya está absolutamente perdida. O sea, os lo juro que no tenemos ninguna opción ahora mismo ya. Esto en principio vale para tramar cartas. Bueno, en principio y sin el principio también, lógicamente. Vamos a tramar esta cosa. Y voy a hacer el Kumano contra Kakazan. Bueno, podríamos haber tramado el alboroto demoníaco. Pero bueno, así el creydo entra con un contador más uno, más uno. Y obviamente no podemos atacar contra esos defensores que tiene el rival. Wow, ha hecho una salida buenísima, si lo pensáis. De segundo turno eliminando a nuestro primer atacante. Y luego de tercer turno sin hacer nada más que el sintetizador. Pero claro, cuarto turno, araña, más un 5-5. Más, fijaos, piedras de fortalecimiento y habilidad. Es bastante, bastante duro lo que nos acaba de hacer. Ya tiene dos pedazos de 7-7s a los cuales van... No, yo creo que ya debería haber empezado a atacar. Y nos hemos robado triple invasión de Tarkir. No tenemos mana. No tenemos mana. Hay que jugar esto. Y además no tenemos dragones tampoco para hacerlos aún más grandes. La parte buena, la parte positiva que os estaba comentando, es que esto, 5-4 amenaza a Arroya, se salta la araña a Zran. Y el siguiente turno, si no nos mata el creydo de los Tirogracil, con 9 puntos de vida que le quedan, si robamos una tierra o algo, si tenemos un poquito de suerte con algo, podría estar ganando la partida el dragón, el dragón, perdón, el creydo. Pero bueno, ya no, olvidaos de ello, porque ha jugado una segunda araña y ya tiene 3-10-10s en mesa. Vale, y además le llega el mana para jugar batallón de radiartrópodos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no ha puesto los tokens? Ah, vale, estaba disparándose las habilidades, ¿de acuerdo? Estaban disparándose de forma lenta. Por cierto, tienen prisa. Tiene... No es letal, ¿de acuerdo? O sea, lo único que tenemos que hacer es bloquear a los 16-16. ¿Y qué podemos robar que nos pueda valer? Si pudiésemos matar esas dos arañas Zran, si pudiésemos matar una de las arañas Zran, ¿sería suficiente para ganar la partida? Pero no hemos tenido suerte. Esta partida la podríamos haber ganado perfectamente con una tierra más en este ataque. Porque si hubiésemos tenido un dragón en mano, o dos dragones en mano, por ejemplo, habríamos matado una de las dos arañas Zran, habríamos hecho crecer al creydo y luego una chispita más. Esta partida la tendríamos que haber ganado perfectamente, pero no hemos tenido nada de suerte con el tema del maná. Buen mazo el del oponente. Ya lo traje aquí al canal hace un tiempo, o sea, ya lo conocéis, lo hemos jugado aquí. Y nada, no nos queda más que felicitarle por jugar un mazo original y que además es efectivo, como acabamos de comprobar. Vamos a por la siguiente partida, que en esta nos hemos comido una buena paliza. Bueno, tenemos una mano de monorred tradicional que no me gusta nada, nada, nada. El problema es que me la tengo que dar porque no es una mano de mulligan, es una mano decente. Y espero robar dragoncitos, que es de lo que va el mazo, y verlos en acción. Vale, rojo verde puede ser un mazo agresivo parecido al nuestro realmente, con kumanos contra cacazán, lanzabero del monasterio... Magda, bueno, pues no va a ser tan normal, va a ser un pelín distinto. Y lo que necesitamos es robar alguna tierra más para jugar ese terror 2 aguijón algún día, ¿no? Algún día estaría bien. Vale, si jugamos quebrantacodigos fugitivo, nos lo va a bloquear y se va a quedar tan tranquilo. Yo creo que él nos lo va a bloquear, ¿de acuerdo? O al menos creo que debería bloqueárnoslo. El problema es que no tenemos mucho mana rojo. Y matar esa Magda tampoco me importa. O sea, es decir, el intercambio me vale si lo quiere hacer, porque seguramente pueda sacar mucho valor de esa Magda. Fijaos lo importante que debe de ser esa Magda para él, que no la ha usado para bloquear, la ha conservado viva. Cortar la respiración, remova el directo en un mazo rojo-verde, que por tanto ya me indica que no es tan, tan, tan agresivo como yo pensaba en un principio. Y seguimos atascados de mana. Nos falta mana rojo. Bien, es decir, que no tenemos ninguna jugada buena ahora mismo, ¿eh? Mirad, le vamos a matar la Magda, que ahora la ha dejado para bloquear, lo cual me extraña un poco, con dos manás disponibles. A lo mejor la va a dopar, vamos a ver. Muy raro, es un mazo de combo, ¿eh? Este rencor volcánico es una carta que le permite manipular biblioteca. Huele a mazo que busca otras cosas, ¿no? Ojo, dos fichas de tesoro que ha puesto Magda, ¿vale? Al cometer un crimen pone ficha de tesoro. Vale, es un mazo fantasía, rojo-verde, de cometer crímenes. Y nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a matar esa centinela de los librerrantes. Partida lenta, lenta porque hemos salido bastante mal, y lenta porque el rival, pues bueno, nos está poniendo un poquito el freno, ¿verdad? Echándonos, matándonos nuestras propias criaturas. Comete crimen la centinela, o sea, será por mana. Si ahora juega Etali, ¿nos va a ganar la partida? Porque yo me imagino que con este rampeo y este rampeo, el mazo va un paso más allá. Yo me imagino que está buscando hacer grandes cantidades de daño. Vale, voy a jugar la invasión de Tarkir en este momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da la sensación de que es bastante probable que va a hacer los daños a... ¿No se puede hacer a sí misma los daños? A cualquier otro objetivo, vale, ya lo tenía pensado. Quería decir que quería hacer el daño a la invasión de Tarkir. Vale, quedan 13 puntos de vida, ¿no? No se hace daño a sí misma, no me acordaba. Es una carta que se jugó un poquito al principio cuando salió, hace ya más de dos años. Y no recordaba que no se puede hacer daño a sí misma, lo cual es razonable y es lógico porque no recordaba que sí, y ese daño a sí misma, la verdad. Y bueno, terrible, terrible. Vamos a tramar esto y ya el siguiente turno lo jugamos. Bueno, entonces, como decía, estaba pensando si hacerle daño porque un 4-4 vuela, que atacar hace dos puntos en cualquier objetivo, me gustaba la idea de tenerlo en mesa, ¿no? Bien, obviamente no hay mucho que pensar. Hay que jugar el Tarkir, Dorso, Aguijón. Vamos a tramar el otro. Y este invasión de Tarkir, pues hará menos efecto sin dragones en mano. Pero mira, menos cartas en mano, más grande es nuestra voladora que va a ganar la partida. Pero esta partida tiene pinta de que sí que la vamos a ganar con los dragones. Pero también es cierto que el rival se ha inventado aquí un mazo. Un mazo que no parece demasiado bueno, ¿vale? Rojo-verde, la idea buena de rampearse con Magda, con la exploradora. No, centinela de los librerantes, no sé por qué la he llamado a exploradora. Y el rival decide rendirse. Venga, vamos a jugar una partida más, a ver si será normal. Bueno, venga, última partida. Mano interesante, con criaturas con prisa, una sola chispa, pero bueno. Y luego el tarotos aguijón. Me encanta que esta carta al final se juegue en algún mazo, ¿no? Es que era imposible que no se jugase. Bueno, o al menos era como surrealista, ¿no? Que no se jugase por cuatro un 7-7 bola roya. En este tipo de mazos, además, siempre vas a conseguir que sea un 7-7 bola roya porque te vas a vaciar la mano, ¿no? Vale, inspector novato. Por parte del oponente, normalmente os diría que hay que matar a este inspector novato. Casi siempre va a ser una buena idea. El problema es que desaprovecharía bastante este turno, si lo hiciese. Entonces, no me apetece nada desaprovechar el turno de esa manera tan bestia. Voy a atacar con la lanzadora del monasterio. Él no va a bloquear, lógicamente. Renazo con matarle el bloqueador, ¿no? Si bloquease, quizás mereciera la pena hacer la furia monstruosa e intentar ganar con la lanzadora del monasterio. Sería un chollo si bloquease. Él no bloquea, efectivamente. Y lo que voy a hacer es tramar el creído de los Cirogracic. Ya lo jugaremos al siguiente turno. Y entonces es cuando sí me interesará empezar a jugar estas cartas instantáneas para hacer crecer la lanza veloz, el creído y matar, si acaso, alguna de sus criaturas. Vamos a ver si hace la gran salida. Es decir, la de romper la ficha de pista para poner tres tokens 1-1 y jugar el caballero errante de Eos. Y haber jugado esto en su fase principal, pues sencillamente no tiene ningún sentido. Creo que es un buen turno para liarnos la manta a la cabeza, meter ese creído de los Cirogracic, volver a atacar, a ver si el rival bloquea. No bloquea, en cuyo caso voy a meter un poquito de daño adicional y lo voy a meter sobre la lanza veloz del monasterio por ese arrollar y no voy a jugar nada más. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que si lo hago lo matamos. Espérate. Es que no hacerlo es estúpido. Digo, no lo hago porque él si juega el caso blanco me va a intentar matar la lanza veloz del monasterio con el caso blanco o me va a matar el creído de los Cirogracic, pero luego he pensado. Pero es que le matas a él. O sea, es decir, ya le he también el jugar con fuego y ganas la partida. Esta tierra la hemos dejado en el top porque necesitamos el maná para jugar estos hechizos que tenemos, sobre todo el dragón. Pero no sé si merece la pena quizás tirarla para abajo, ¿no? Ahí está el caso, ¿veis? Con el caso nos va a matar el creído de los Cirogracic. Pero aún así, la lanza veloz del monasterio, cuando ataque ahora con ella, va a forzar al rival a bloquear y a perder varias de sus criaturas. O sea, no le merece mucho la pena. Tenemos que... Espérate, no, no. Ah, teníamos ya otra Sokenzan. ¡Ay, Dios mío, qué fallo! No caí en la cuenta. Esto tendría que haber tiempo para abajo. Bueno, ataque fácil. Atacamos. Él debería bloquear con todo, ¿verdad? Y entonces nosotros le vamos a matar múltiples criaturas, ¿vale? Le vamos a matar... Una que aguanta dos y otra que aguanta uno, ¿verdad? Porque vamos a pegar de tres. ¿Vale? Qué tonto he sido quedándome esa Sokenzan. Cualquier otra carta habría sido mejor. Otra opción es si le matamos uno de los bloqueadores... Si le matamos uno de los bloqueadores, sobrehíbe nuestra lanza verde del monasterio. Pero es tontería. Y se quedaría con una sola criatura en mesa. El 1-2... O no, con un 1-1 se habría quedado, ¿no? De esta manera lo dejamos con solamente dos puntos de vida y con solo dos criaturas en mesa, ¿no? Y este fallo de la Sokenzan, qué tonto he sido, no me da cuenta que teníamos la otra en mesa. Es que mala suerte, es que este listado lleva dos Sokenzan. Yo soy partidario de llevar una, siempre, de este tipo de cartas, salvo excepciones en mazos de tierras o algo del estilo. Pero este mazo que lleva muy pocas tierras lo paga un poquito caro. Aquí el rival se lanza como un loco, o sea, es decir, ha decidido perder la partida, obviamente, porque cualquier criatura con prisa que tuviésemos ya le ganó. O sea, podría haber dejado un bloqueador, ¿vale? Es decir, no tenía ninguna necesidad de atacar con 4, con atacar con 3 le habría bastado para decidir lograr nuestra partida. Así que nada más, espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!